Una escena que se volvió cotidiana. Con sus 21 años, Gabriel Nadeau Dubois se convirtió de la noche a la mañana en la cara visible del conflicto estudiantil en Quebec. Sorprendente. Al mismo tiempo imagino que son solidarios con la causa. Mamó los ideales sindicales y ecológicos de sus padres activistas. Es el portavoz y solo el portavoz del sindicato estudiantil más a la izquierda y más radical. La clase, una coalición sin jefes. Repito siempre que puedo decirlo, que no soy un líder, no soy un jefe, soy un portavoz. Pero la prensa, así como es, crea una especie de fenómeno. En esta nueva fase de notoriedad, el portavoz nunca sale sin un compañero o dos para protegerlo. Además, enfrenta un juicio de un estudiante que lo acusa de haber bloqueado ilegalmente su campus. Desde un punto de vista jurídico, empiezo a estar en quebeques, diríamos en la marde. Hoy está en Quebec para informar a la prensa sobre las negociaciones con el poder. No participó personalmente, pero las cámaras lo esperan a él, que además es bilingüe. La clase practica la democracia directa al extremo. El portavoz no dice una palabra sin el voto de las asambleas generales. Gabriel Nadeau-Dubois se define como un muy buen alumno. La opinión pública, muy a su pesar, lo convirtió en el primero de la clase.